Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire Solo llámame